Luciendo se lograron meter, ellos se metieron directo a la final, ya ves que fue un torneo entre cuatro equipos el primer lugar se metió directo al juego, a la serie por el campeonato y luego jugaron el 2 contra el 3 y la verdad que hicieron un gran trabajo